Clasificación B-15, este programa puede contener escenas de violencia, adicciones, sexualidad o lenguas no apto para menores de 15 años de edad. Jueves 8 de febrero del 2018. ¿Cómo le va? Soy Norberto Orduño y como siempre es un placer saludarle a través de la señal de TV Cable Hidalguense y a nombre de todo el equipo de trabajo, mis compañeros de TV Cable Hidalguense, Canal 6, Informativo Hidalguense, todos quienes trabajan arduamente con el objetivo de brindarle a usted un buen servicio. En nombre de todos ellos le damos la bienvenida y como siempre lo invitamos a que no se vaya, quédese con nosotros. A partir de este momento y durante los próximos minutos le vamos a presentar información que como todos los días seguramente será de su interés. Y si nos lo permite, de inmediato damos paso a la misma. Y bueno, para empezar le platicamos que en la Secretaría de Turismo se realizó la presentación de la carrera atlética Amor por Correr. Esta se llevará a efecto el próximo fin de semana, para ser específicos, el domingo 11 de febrero, esto en el municipio de Huasca de Ocampo. Huasca es el primer pueblo mágico del mundo que permite la práctica de una amplia gama de deportes, como lo es el ciclismo, alpinismo y atletismo. Por ende, es el escenario perfecto para llevar a cabo la segunda edición de la carrera atlética Amor por Correr, que se realizará el domingo 11 de febrero en el centro de Huasca de Ocampo. Así lo dio a conocer en rueda de prensa Eduardo Javier Baños Gómez, secretario de Turismo del Estado de Hidalgo, quien destacó que el turismo deportivo es una actividad que se ha impulsado para proyectar al Estado a nivel nacional e internacional, como lo es el caso de Ultratrail, que reunió a más de 1.500 deportistas de 20 países en octubre pasado. Por su parte, Marcelo Soto Fernández, presidente municipal de Huasca de Ocampo, dijo que Hidalgo permite el posicionamiento a nivel nacional e internacional del pueblo mágico debido a las diferentes actividades y competencias que permiten dar reconocimiento a los diversos atractivos turísticos con que cuenta. En su oportunidad, Federico García López, presidente de Pies Ligeros Huasca, comentó que en los dos años que lleva a realizarse este evento, se ha registrado una mejora en la organización y afluencia, dado que entre los corredores se destaca la presencia de deportistas nacionales e internacionales, razón por la cual en esta ocasión se premia con 2.000, 1.500 y 700 pesos en categoría varonil, femenil de 4 y 13 kilómetros. Erick Hernández Soto, coordinador de la segunda edición de la carrera atlética Amor por Correr, mencionó que se espera alrededor de 300 corredores, además de señalar que esta carrera tiene un costo de recuperación de 130 pesos, con lo que se otorga una playera, medalla, hidratación y derecho a participar en rifas de diferentes cortesías de presentadores de servicios, como paseo en lancha por la presa de San Antonio y la noche de leyendas que organiza el municipio. Para Informativo Dalguense, Dafne Figueroa. Y como siempre le reiteramos la invitación para que asista, para que participe en este tipo de actividades que llevan un fin muy particular y, por supuesto, para que disfruten compañía de la familia de estas actividades y de todas las bellezas que le ofrece esta región y en particular el municipio de Huasca de Ocampo, incluso la gastronomía tan rica que hay en esta región. Así es que asista este próximo domingo al municipio de Huasca de Ocampo a presenciar o a participar en la carrera atlética Amor por Correr y seguramente va a disfrutar en compañía de la familia. Vamos con más información y le platicamos que la Administración Municipal de Pachuca dio a conocer lo que será el Grand Prix Ciclocross. Esta mañana en rueda de prensa, Raúl Baños Tinoco, director del Instituto Municipal del Deporte en Pachuca, dio a conocer los detalles de lo que será el próximo encuentro deportivo denominado Grand Prix Ciclocross que se llevará a cabo el próximo sábado 10 de febrero en el Parque David Ben Gurion, con la finalidad que la ciudadanía conozca de cerca a los atletas de alto rendimiento que practican este deporte. Siendo un evento totalmente gratuito al público, para los participantes tendrá un costo de inscripción de 300 pesos que les incluirá una anfora, una playera, un chip de calificación, hidratación y medalla para todos los atletas. Por otra parte, se contará con la presencia del subcampeón mundial de Exterra, Mauricio Méndez, el Top Ten Mundial Crisantón Grajales y la embajadora de Special Ed, Joana Solano. Los organizadores recordaron que se puede participar con cualquier tipo de bicicleta, ya sea de montaña o carretera, ya que el recorrido que se realizará alrededor del pisal David Ben Gurion será diseñado para que sea apto para cualquier ciclista, ya que se contará con ciertos obstáculos y partes que tendrán que saltar con o sin bicicleta. Para Informativo Hidalguense, Dafne Figueroa. De igual forma, como siempre lo invitamos a que participe este tipo de eventos que tienen como finalidad, todos ellos, el de participar en familia, el de disfrutar, el que haya una recreación sana en compañía de los integrantes de la comunidad, del municipio, de la colonia. Pues asista, participe, hágase presente en todo este tipo de eventos y pues podrá disfrutar en compañía de la familia. Vamos ahora a darle a conocer que la Secretaría de Salud de Hidalgo inició ya el programa Cartilla Digital de Vacunación. El día de hoy se llevó a cabo la presentación de la Cartilla de Vacunación Electrónica del Sistema Integral de Información de Vacunación. Marco Antonio Escamilla, Secretario de Salud en Hidalgo, aseguró que la Cartilla Electrónica permitirá establecer un sistema de app móvil desarrollada en Android, para lo que los esquemas de vacunación queden completos y sean más fáciles de transportar y contabilizar en bases de datos en los sistemas de salud pública. Asimismo, aseguró que la meta es llegar a la totalidad de la población perteneciente al Seguro Popular y de los centros de salud del Estado. Comentó se espera que este instrumento permita hacer seguimiento para detectar los problemas de salud y no sustituirá a la cartilla de vacunación, pero se integrará como un elemento más que contará con un chip que dará seguridad a 683.000 niños ya registrados en el sistema. Por medio de una tablet, las enfermeras y vacunólogos podrán verificar cuántas vacunas y de qué tipo hacen falta por región, teniendo acceso al historial de cada niño registrado y de este modo preverán que los datos se pierdan en caso de que los responsables de las cartillas las extravíen. Omar Fayad Meneses, gobernador del Estado, aseguró que este tipo de acciones permiten modernizar al sistema de salud y brindar una mejor atención. Mencionó que se ha comprometido desde los comienzos de su administración a revisar aleatoriamente que cada hospital y clínica funcione y cumpla con el abasto adecuado de medicamentos. En este evento ya calificado como histórico, porque estamos dando un paso muy importante, muy importante para la salud en México, muy importante para la salud en Hidalgo, un paso fundamental, realmente útil, porque significa después de muchos años la modernización integral, la tecnificación, la utilización de la tecnología al servicio de la salud para uno de los temas más nobles que existen, que es el de la vacunación de nuestras niñas y nuestros niños. Con la directriz que ha tenido la presente administración federal, con la visión que ha tenido el gobierno del presidente Enrique Peña Nieto en este específico tema, ha sido el de modernizar, agilizar y brindar una atención preventiva a la ciudadanía que nos permita, sin duda, tener mejores condiciones de salud en los estados. Estamos trabajando, pues de manera rústica, rudimentaria, como se acostumbró desde hace muchos años, de llevar una cartilla materialmente, pues esto era la cartilla, cartilla donde se especifica qué vacunas hay que ponerle a nuestras niñas, a nuestros niños, pero ahora hemos ido más allá en este país y por eso creo que es modelo a nivel mundial y hoy Hidalgo es punta de lanza a nivel nacional porque son pocos los estados de la república que han tenido la visión de que tenemos que adoptar en conjunto con el gobierno de la república y con la sociedad civil organizada a través de las fundaciones como las fundaciones BLEAM, las acciones necesarias para acabar con lo rústico de la cartilla y hoy para darle esa posibilidad a través de la tecnología de tener la información a tiempo, la información completa, la información para prevenir riesgos en la aplicación, la información necesaria para poder tener una mayor cobertura y más exitosa en el programa de vacunación. Con imágenes de José Manuel Sumaya, para Informativo Hidalguense, Tere Castellanos. Qué importantísimo, sin duda, que las nuevas tecnologías se apliquen para darle celeridad a todo este tipo de programas más en el área médica y bueno, pues una vez más se ratifica que la salud de los hidalguenses ha sido una prioridad de la administración del gobernador Omar Fallad, como lo hemos venido platicando desde el momento en que se aspiraba a ser gobernador del Estado, desde su momento como candidato al gobierno de Hidalgo, Omar Fallad manifestó que una de sus prioridades sería la salud de los hidalguenses y con todo este tipo de actividades que se están dando en la Secretaría de Salud de Hidalgo, pues corroboramos que efectivamente es una prioridad de esta administración y se está trabajando para que la ciudadanía hidalguense tenga cada vez mayores posibilidades y pues mejor trato, mejor en este caso de esta tecnología que se utiliza para la vacunación, la cartilla digital de vacunación, bueno, pues para que a través de estos esquemas lleven un mejor control de pues todo lo que tiene que ver con la salud desde los pequeñitos, desde los niños, de nuestros abuelitos, de los adultos mayores y bueno, se ratifica, decíamos una vez más, que la salud es una prioridad de la administración de Omar Fallad Veneces. Vamos a nuestra primera pausa, no se vaya, regresamos con más aquí en Informativo Hidalguense. Hoy tenemos medicamentos para todos. Los 16 hospitales de los servicios de salud cuentan con un abasto superior al 90% de las medicinas y material de curación que necesitas. El gobierno de Hidalgo trabaja por tu salud y la de tu familia. Cumplimos contigo. Medicamentos para todos. Donde quiera que te encuentres, espero que tú al escucharla te acuerdes de mí como me acuerdo de ti. Porque hay amores que no se entienden, hay amores que no se quieren, hay amores que traicionaron. ¿Qué tal amigos de Canal 6? Es un placer para mí saludarlos de nuevo a todos ustedes que nos están viendo a través de la señal de TV Cable Hidalguense Canal 6. Sí, la alzón de la banda, todos los lunes de 5 a 6 de la tarde. Porque si tú quisieras contar conmigo. Seguimos con toda la actitud, transmitiéndola a toda la gente. Recuerda que nos puede encontrar por nuestras redes sociales, TV Cable Hidalguense Canal 6, en Facebook y en Twitter TV guión bajo hidalguense. Hice todos los comentarios, videos, saludos. Nos vemos hasta la próxima. Toda la gente también recordarle que nos pueden encontrar en TV Cable Hidalguense Canal 6, en Facebook y en Twitter TV guión bajo hidalguense. Esto fue Sila, alzón de la banda. Con ahorro y transparencia, Hidalgo se ha consolidado en menos de un año como uno de los primeros estados del país en lograr garantizar tus medicinas y material de curación en los 16 hospitales de los servicios de salud. Cumplimos contigo. Medicamentos para todos. Gracias por continuar con nosotros y en más información le platicamos que los mejores activos para generar las políticas públicas que requiere el país están en este instituto político, afirmó Leóncio Pineda Godos, presidente del Comité Directivo Estatal del PRI, el Partido Revolucionario Institucional, aquí en el estado de Hidalgo. Esto ante delegados del distrito de Tulancingo al presentar a sus precandidatos. El México, el mejor instituto político, tiene nombre y ese nombre es el Partido Revolucionario Institucional PRI, un partido que le ha cumplido a la sociedad. Fueron las palabras de Leóncio Pineda Godos, presidente del PRIismo en la entidad, quien, acompañado por la secretaria general Erika Rodríguez Hernández, presentó formalmente ante los delegados del distrito de Tulancingo a las y los precandidatos a la senaduría, la diputación federal y las diputaciones locales. De igual manera, destacó que México necesita de hombres y mujeres como los del Revolucionario Institucional, que son los de mejores activos para generar las políticas públicas que requiere el país, el estado y los municipios de Hidalgo. En tanto, Nubia Mayor Cadelgado, aspirante a la candidatura por la senaduría, destacó que siempre ha sido una mujer de trabajo que proviene de la cultura del esfuerzo, por lo cual, remarcó ha realizado su labor con gran empeño y profesionalismo en el servicio público día a día y colocará todo su empeño para que les vaya bien a su estado. Al señalar que es una mujer formada en escuelas de educación pública, recordó a los presentes que durante su trayectoria laboral en el servicio público, colaboró con un gran hombre como lo es Miguel Ángel Osorio Chong, asimismo pidió el respaldo de las y los delegados para que de la mano con el primer priista del estado, Omar Fallad Meneses, se puedan concretar proyectos productivos en beneficio de Tulancingo y toda la región, misma que conoce y sabe de sus necesidades, por lo cual refirió, es importante que con el PRIismo unido se den respuestas tranquilizadoras a todas las familias de esta demarcación y toda nuestra entidad. Siempre he sido una mujer del esfuerzo, de la cultura, siempre he sido una mujer de resultados, pero resultados para que le vaya bien a la familia. Les pido su apoyo para llegar a la convención estatal, les pido su apoyo para que juntos sigamos sacando al estado de Hidalgo junto con un priista, junto con un hombre que es Omar Fallad Meneses, un gran líder y trabajador por su estado que se preocupa. En su oportunidad de Emilce Miranda Munibe, precandidata a la Diputación Federal por el Distrito 4 Tulancingo, subrayó que los aspirantes a la candidatura por ese instituto político no son producto de la improvisación, ni son personas que buscan beneficios personales, por ende pidió el respaldo y el apoyo de las y los delegados. Al hacer uso de la voz, Lorenzo Arroyo Márquez, precandidato local por el Distrito 11 Tulancingo, indicó sentirse gustoso de que el PRI le dé la oportunidad a la sociedad civil organizada de participar, ya que esto habla de un partido moderno, un partido vanguardista y un partido que tiene la conciencia puesta en la gente. En su oportunidad, Enriqueta Ortiz Ramírez, precandidata a la Diputación Local por el Distrito 9 Metepec, agradeció a la militancia la oportunidad de aspirar por una candidatura y remarcó que en unidad irán por las causas que sean positivas para todos en general. En el acto, también estuvo presente Ricardo Canales del Razo, precandidato por el Distrito Local 10 APAN, quien solicitó apoyo de las y los delegados para quienes hoy aspiran a ser candidatos, ya que han demostrado que tienen bases de sobra para hablar y responder a los compromisos partidistas con las labores y los compromisos que han cumplido anteriormente. De igual manera, convocó a todos a mantener la unidad interior de este instituto político. Para finalizar, la aspirante a la candidatura a la Diputación Local por el Distrito 18 con la cabecera en Tepeapulco, Maica Ortega Aguiluz, solicitó a las y los delegados su apoyo. Al tiempo, subrayó no dudar del PRI, ya que es un partido con responsabilidad social. Para Informativo Judalgense, Dafne Figueroa. Bueno, y es parte de lo que vienen realizando los partidos políticos al interior en esta etapa de pre-campañas que concluye ya el próximo fin de semana, el próximo domingo para ser específicos y bueno, pues ya vendrá un periodo de descanso para posteriormente, después de 46 días, arrancar ya de manera formal con las campañas de cada uno de estos. En ese momento ya serán candidatos quienes sean ratificados y quienes busquen que la ciudadanía los apoye para llegar a cada uno de estos distintos cargos de elección popular que están buscando. Como es el caso de la contadora Nubia Mayorga que aspira a ser candidata al Senado de la República por el Partido Revolucionario Institucional, como ya observamos en esta nota que acabamos de presentar. Y mire, al terminar este evento tuvimos oportunidad de platicar con la precandidata al Senado y esto es parte de lo que nos comentó. Me he sentido identificada con mi partido, con mi partido que me ha ayudado a crecer. Estoy muy contenta de estar en esta región, conozco mucho la Otomitepe, una zona que ustedes saben que hay muchas carencias, pero que hemos trabajado mucho. y vamos a seguir trabajando, seguir con el mismo compromiso de resultados, de trabajo y trabajar por la familia. Tenemos que darle certidumbre a la familia, tenemos que darle tranquilidad a la familia que van a encontrar empleo a sus hijos, que tienen mejores oportunidades. Por eso durante toda esta pre-campaña ese ha sido mi tema y va a seguir siendo. Esperemos que con el trabajo que ha habido de 30 años dando resultados tengamos la oportunidad de nuestras delegadas y delegados que nos den el apoyo. Ha habido diferentes comentarios de que conocen el trabajo que ha habido, de que quieren el compromiso, de que quieren a la mujer exigente. Déjenme decirles que muchas veces me dicen que soy muy dura, pero si yo no fuera exigente, si no me gustaría que fuera la perfección las cosas, pues no avanzaríamos. Entonces he escuchado de todo, pero sí hay el apoyo de las delegadas y los delegados. Vamos ahora con información nacional y le platicamos que en el ámbito empresarial graves afectaciones por corrupción ha tenido este importante sector de la sociedad mexicana, el sector empresarial. La corrupción afecta al 44% de los empresarios, alerta la Coparmex. Se denunció que los daños por sobornos padecen 43.9% de las firmas por diversos delitos. La corrupción fue uno de los mayores lastres para los negocios del país. Los empresarios y socios de la Confederación Patronal de la República Mexicana, Coparmex, dijeron que este ilícito afectó en mayor medida a los dueños de las compañías en Tabasco, donde 68% de ellos reconocieron haber enfrentado un hecho de corrupción en el último año. Le siguieron Quintana Roo con 62% de menciones y Chiapas con 58%. La Coparmex alertó que otros de los estados con 50% o más de los casos en donde experimentan actos relacionados con este flagelo fueron bajo California Sur y Michoacán con un 55% cada uno. Sinaloa siguió con un 56% y Guerrero con 50%, mientras que los menores niveles de corrupción que registró la encuesta fueron Nayarit, Querétaro y Coahuila con alrededor del 30%. Para Informativo Hidalguense, Tere Castellanos. Y como lo hemos dicho, pues se trata de una cultura. La corrupción desafortunadamente está muy arraigada en la sociedad de nuestro país y bueno, pues la única forma que podemos erradicarla es como lo hemos venido platicando, a través de inculcarle a las nuevas generaciones, a los niños, desde educación primaria lo que son los valores, lo que es la ética, la moral, lo que es la igualdad, el respeto a los demás y el no caer en este tipo de actos de corrupción que como vemos desafortunadamente son un lastre para nuestro país y para los diversos sectores como en esta ocasión de la información que le acabamos de presentar como ha afectado en gran manera al sector empresarial de nuestro país. Vamos ahora con información internacional y le platicamos que tecnología de vanguardia se utiliza en materia de seguridad esto allá en China. La policía china usa anteojos con reconocimiento facial para encontrar sospechosos. La policía ferroviaria de Shenzhou, una ciudad del centro de China, se convirtió en la primera del gigante asiático en usar los lentes con un sistema de reconocimiento facial incorporado para buscar a sospechosos entre los pasajeros informó la prensa local. Los dispositivos ya permitieron arrestar a siete fugitivos relacionados con casos criminales importantes como el tráfico de personas, la incursión en viviendas y a otros 26 que viajaban con identidades falsas. Los anteojos están conectados a tabletas que contienen una base de datos offline que puede comparar a pasajeros con sospechosos buscados por la policía. Detalló la publicación especializada Quartz que cita a medios chinos. Para Informativo Hidalguense Tere Castellanos Bueno, pues ahí tiene un ejemplo más de lo que está haciendo el avance de la tecnología aplicada a diversas áreas en este caso en materia de seguridad que le da la posibilidad a las autoridades de realizar un mejor trabajo y bueno, pues poco a poco también aquí en nuestro país hemos visto la implementación de estas tecnologías aquí mismo en el estado de Hidalgo lo hemos visto con esta implementación del plan Hidalgo Seguro como se están utilizando ya en nuestro caso aquí en Hidalgo los drones como se utiliza tecnología muy importante las cámaras de videovigilancia para estar más al pendiente de la seguridad de la ciudadanía y bueno, pues seguramente más adelante estos avances que acabamos de ver como lo que se está dando en China llegarán a nuestro país y sin duda llegarán a nuestro estado vamos a nuestra siguiente pausa no se vaya regresamos todavía con más aquí en Informativo Hidalguense Hidalgo cuenta con 700 medicamentos y materiales de curación disponibles en los 16 hospitales de los servicios de salud de acuerdo a la lista oficial para el estado de Hidalgo trabajamos por tu salud y la de tu familia cumplimos contigo medicamentos para todos y la de tu familia y la de tu familia y la de tu familia hoy tenemos medicamentos para todos los 16 hospitales de los servicios de salud cuentan con un abasto superior al 90% de las medicinas y material de curación que necesitas el gobierno de Hidalgo trabaja por tu salud y la de tu familia cumplimos contigo medicamentos para todos gracias por continuar con nosotros y es momento de irnos ya con nuestro compañero Juan Carlos Santa María tiene lista toda la información deportiva muy buena noche Norberto Amable Tel Auditorio de Canal 6 de TV Cable Hidalguense me da muchísimo gusto poder saludarles este jueves y platicarles bueno pues ya habíamos dado cuenta de cómo les fue a Daniela Campuzano y a Rafael Escárcega en la segunda fecha de la Copa Nacional de Ciclismo de Montaña en La Joya en Hermosillo Sonora bueno pues la delegación hidalguense en total en suma tuvo una actuación redonda hay que recordar que este evento fue selectivo para Juegos Centroamericanos y del Caribe así como Juegos Olímpicos de la Juventud en el cual ciclistas de Hidalgo se ubicaron en las primeras posiciones en las categorías élite juvenil e infantil de la élite pues ya la habíamos platicado le comento ahora de la categoría juvenil B donde César Rosquero Ramírez cruzó la línea de meta en un tiempo de 53-44 en la juvenil A María Fernanda Maqueda Flores se quedó con el primer puesto a registrar 20-32 y en intermedios Rodrigo Granados León hizo lo propio al cronómetrar 40-04 mientras que en la infantil A varonil y femenil Hidalgo subió a lo más alto del podio a través de Jeric Joel Villegas Ramírez e Ingrid Segura Medina en la infantil C Gemma Sveidi Ángeles Hernández se llevó el tercer puesto e Iker Alfonso Herrera quinto lugar en la infantil B en más resultados obtenidos por los hidalguenses Luis Fernando Escárcega se ubicó en el cuarto peldaño de la categoría juvenil experto y Yairi Michel Román Luna cuarto puesto en juvenil femenil C además de que Ricardo Sánchez Constantino cuarto sitio en avanzado esto da cuenta por supuesto de la importancia que tienen los ciclistas hidalguenses en cada competencia nacional se está haciendo una presencia importante la siguiente fecha del Serial Nacional de Ciclismo de Montaña se llevará a cabo el próximo mes de marzo en Nuevo León esto de acuerdo al calendario emitido en su momento por la Federación Mexicana de Ciclismo por otra parte por otra parte le comento que el entrenador en jefe de la selección femenil de judo en México la ex atleta cubana Daima Beltrán celebró los resultados alcanzados por los atletas mexicanos el año pasado y consideró que es necesario formar a más niños y jóvenes en esta disciplina para cubrir todas las divisiones la dos veces medellista olímpica radicada en México recordó que el judo es una disciplina reconocida por la UNESCO como el mejor deporte inicial formativo para niños y jóvenes de entre 4 y 21 años de edad con base en los resultados alcanzados en 2017 anticipó que este año será muy bueno para el judo y para el deporte en México pero insistió en la necesidad de formar en el judo a más niños y jóvenes sobre todo para las divisiones pesadas de 70 kilogramos y más y cabe recordar que en Hidalgo esta disciplina sigue siendo muy importante y que efectivamente se siguen nutriendo las diferentes divisiones a través del visoneo de la invitación a niños de diversas edades para que el judo siga siendo una disciplina que le dé muchas satisfacciones al deporte hidalguense y finalmente les platico que filiales de dos de los equipos más populares del fútbol mexicano serán los rivales de las escuadras hidalguenses en la jornada del torneo clausura 2018 de la serie A de la liga premier que comienza este viernes con 7 de los 18 partidos que se disputarán hasta el próximo domingo las águilas de la américa que apenas obtuvieron la semana anterior su segunda victoria de la competencia y están en el lugar 23 de la clasificación general son los rivales en turno para los tuzos del pachuca premier este viernes a partir de las 12 horas en la capital hidalguense por su parte la máquina cementera de la cruz azul hidalgo será anfitrión este viernes también a partir de las 3 de la tarde de los pumas de la universidad nacional que a diferencia del primer equipo en esta categoría están muy lejos de ser protagonistas en la parte alta de la tabla Norberto amable auditorio de canal 6 de TV cable hidalguense ha sido un gusto poder saludarles este jueves los invito a que nos escuchemos mañana viernes hasta entonces y que siga pasando una excelente noche gracias juan carlos y vamos ahora con la comisión nacional del agua nos tiene los datos del pronóstico del clima para las próximas horas el servicio meteorológico nacional le informa el pronóstico del tiempo para este 8 de febrero para hoy el sistema frontal número 27 mantendrá nublados densos con lluvias persistentes en el golfo de méxico y el sureste del país la masa de aire frío que lo impulsa mantendrá ambiente muy frío en el norte del territorio además de evento de norte intenso en el litoral de tamaulipas veracruz e istmo y golfo de tehuatepec finalmente se pronostican lluvias intensas en veracruz lluvias muy fuertes en oaxaca y lluvias fuertes en tabasco y chiapas con agua bueno pues de repente como usted lo observó y seguramente lo resintió nuevamente hubo una baja en la temperatura no tan severa como la tuvimos hace algunos días pero según los pronósticos más adelante en algunos días más recuerde que todavía estamos en temporada invernal y pues se pronostica que más adelante en unos días nuevamente habrá una baja muy sensible en la temperatura así es que no hay que descuidarse no hay que confiarse hay que estar muy al pendiente de la información que nos da a conocer el Servicio Meteorológico Nacional a través de la Comisión Nacional del Agua y estar muy al pendiente de la salud de nuestra familia de los menores de edad de nuestros adultos mayores y de nosotros mismos y ya con esto terminamos hasta aquí Informativo Hidalguense su servidor Norberto Orduño a nombre de todo el equipo de trabajo le da las gracias por habernos acompañado y le recuerda que mañana a la misma hora y por la misma señal tenemos una cita hasta entonces pásenla bien ¡Gracias! ¡Gracias! ¡Gracias!